Música Cantaba loco en sus penas y se veía en esa luz Y aquí está la luz Y aquí está la luz Y aquí está la luz Música 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 No se ve que no se ve ni todo ni todo ni todo ni todo ni todo. No me cuento, no me cuento, no me cuento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!